Ok, amigos, voy a jugar por primera vez en mi puta vida al Guad Simulator. Yo no lo puedo creer. Tiene muchos secretos, Sprint. En serio, el Guad Simulator tiene muchos secretos. No me lo spoileen, entonces, boludo. O capaz... Bueno, sí, en realidad sí. Si me quieren decir dónde andan los secretos, mejor. Eh... Bueno, play. Vamos a probar a ver qué onda este juego. Guad Ville, Guad City Bay, Guad MMO Simulator. Elige un mutador. Jetpack. Ven y vuela. Ven a volar. R empuje. Raya azul. Cabra dinosaurio italiana. ¿Qué? Cabra dinosaurio italiana. ¿Qué es esto, boludo? Ah, ¿le puedo agregar todas estas cosas? A ver, vamos a agregarle el jetpack también. O no le agrego el jetpack, gente. ¿Qué hago? El doble salto. Ok, dejo el doble salto. Jetpack sí. Ok. City Bay. Ok, City Bay con jetpack. Listo, vamos. No, WTF. Gracias. Ahí está. Uy, la puta que me parió. Y, ¿por qué acaba de...? WTF acaba de pasar un maldito helicóptero volando por ahí. Ok, salto. Control. Control. Ah, puedo matar a gente. Bien. Ah, puedo dar como... Dough. Mirá, puedo hacer truco. Parece un Tony Hawk también. ¿Puedo entrar a las casas? No. Amigo, esto es muy heavy. R. No te la puedo creer. Ah, ok. Con la R funciona el jetpack. Ah, pero no lo puedo controlar ni en pedo al jetpack, boludo. No se puede controlar ni en pedo. Yo pensé que lo podía controlar o algo. No, va donde quiere el jetpack. Ok, a ver. Vamos a explorar un toque. ¿Puedo romper los autos? A la mierda. Ok, sí puedo romper los autos. ¿Qué onda, pa? A tu puta casa. Sí, te rompiste la pierna, pa. Para que vea lo que se siente. ¿Se puede subir ahí arriba del edificio ese, gente? Ok, a ver. Ahora vamos a entrar al hotel. ¿Qué onda, pa? ¿Por qué se descontroló todo? Si solamente le pegaba una persona, boludo. Uh, el ascensor. No sé a dónde estoy yendo. Estamos subiendo. ¿Hay una fiesta? No. ¡No! ¡Deadmouse 5! ¿Qué? ¿Qué? Es el putísimo deadmouse 5. Chau, gente. ¡No! Me tiró un fuego artificial, boludo. Me tiró un fuego artificial. Yo no me quería caer. A ver, voy a subir de nuevo. Quiero ver a Deadmouse 5, boludo. Mirá, se puede ver cómo sube el ascensor. No, ahí se veían unos pisos, boludo. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No entendí nada de lo que pasó, boludo. Básicamente, no entendí un choto. ¿Por qué volvió a la fiesta, boludo? La puta que los reparió todo, loco. Estamos en cuarentena, hijos de puta. Respeten la cuarentena. Qué clandestina ni qué clandestina. Chau, chau. Chau a todos. A ver, Deadmouse. ¡Doo! Agarré la cabeza de Deadmouse, boludo. Chau, Deadmouse. Nos vemos en el infierno, pa. Explorá el mapa. Ok, ok. Exploro, exploro. ¡Dale, man! Me recagué. ¿Qué es esto? No, otro club de baile, boludo. Dale, man. Estamos en cuarentena. La puta que los reparió a todos, boludo. Mínimo barbijo. Pónganse, boludo. Nefastos, boludo. Yo no lo puedo, puto, creer. ¿Qué hacen estos dos durmiendo acá? Uy, les salté por arriba. Che, capo, despírtense. A tu puta casa, pa. Quiero hacer la montaña rusa, boludo. Ok, ahora sí, ahora sí. Ahí estoy arriba. Ok, tengo miedo, boludo. Espero no caerme. Quiero disfrutar de mi experiencia. Me voy a pegar con la lengua. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, me tiró a la mierda, amigo. No lo puedo creer. Bueno, no funcionó bien. ¿Por acá están las tortugas ninjas? ¡Puaj! ¡No! Pero, amigo, no son las tortugas ninjas. ¡Es Shrek! Parecen Shrek tortuga ninja. ¡Eh, me están pegando! Che, la concha de tu madre. No, listo. Se repudrió, pa. Tu puta casa, tortuga ninja de mierda. Chúpeme la pija, pa. Ahí está, ok. A ver, ¿acá qué hay? No, tiene una pinta que si le pego a uno de estos salgo volando para la loma del culo. Ok, no salí volando para la loma del culo, pero tenía la impresión de que sí iba a pasar eso. ¿Qué onda, pa? No, ese se va a suicidar. Gente, ¿este de acá se va a suicidar? ¿O qué hace acá? No, este está demente, boludo. ¿Qué mierda le pasa? ¡Uh, el avión! No, no le puedo pegar un lenguetazo. Chao, pa. Suicidate. Épico. No le puedo pegar un lenguetazo al avión y subirme. El avión, el helicóptero. No sé por qué le digo avión, boludo. No, ¿y esto? ¿Esto es un skatepark? ¿Qué es esto, boludo? What the fuck? Es lo más raro que vi en mi vida. ¿Qué poronga es esto? Ah, sí, es un skatepark. Ok, a ver, vamos a subir por acá. No, no se puede subir por acá. ¿Por acá? Busca el ritual satánico. ¿Dónde está la secta, boludo, que me dicen ustedes que hay una secta? ¿Me puedo subir en skate yo? No me la contés. Me puedo subir en skate. No me la contés. No me la contés. Dale, pa. ¿Ojo? ¿Ojo? No, me fui a la mierda. Bueno, NT. Ok, vamos a otra ciudad. ¿Por qué pija no me puedo ir a otra ciudad? ¿Alguien sabe por qué no puedo ir a otra ciudad, gente? La carrera. ¿Qué carrera? No, jodeme, estoy en una carrera. ¿Y cómo termino la carrera? No, pará. No, ¿dónde mierda me fui? Uh, todo el mapa. Mirá, amigos, estoy viendo el mapa de lejos. Eh, hay un ovni. Hay un ovni ahí. Quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. ¿What the fuck? Hay un ovni ahí, boludo. Dough. Dough, ¿qué es esto? Ay, Dios, me recagué. Ah, ¿este es el ovni? ¿Y qué onda? ¿No me puedo ir en la nave o algo así por el estilo? Estaría muy bueno, la verdad. ¿En qué parte está la secta? Te tenés que meter en el túnel que spawneaste. Ah, ok, ¿en el túnel atrás mío? Ok, voy, voy, voy. Ok, viajar. Ok, nuevo lugar, nueva zona, pa. Ok, estoy revisando el mapa, gente. Bien, por allá hay mucha gente. ¿Dónde está la secta, loco? La casa del árbol, bro. Uy, no, pará, no me la compliqués, pa. Ah, es allá, justo donde aparecí. Castillo de cabras. ¿Me subo acá? Dios, es re complicado esto. Parece fácil, pero es más complicado que la mierda. ¿A dónde está la secta? ¿Acá? ¿Me meto acá? No me la conté, ¿se entré a la secta? No me la conté, si hay una secta de cabras. ¿Se están arrodillando? No me la conté. ¿Soy el rey de la secta? No me la conté, que soy demoníaco ahora. Ah, la mierda, amigo. No, este juego es un trauma. Amigo, este juego es traumático, fuera de joda. Ok, para que quiero explotar la estación de servicio de esa, porque seguramente va a explotar toda la mierda y tengo muchas ganas de hacerlo. Sacate el jetpack. ¿Qué pasa, pa, con el jetpack? No me la conté, me fui a la mierda del mapa, boludo. No, mirá, son imágenes PNG los árboles de esos, boludo. No, ahí hay otra secta. Acabo de encontrar otra secta de puro jete. ¿Qué es esto, pa? Reúne los sacrificios. ¿Tengo que sacrificar gente? Ay, no me la conté, pero ¿qué pasa si traigo cinco personas acá? ¿Alguien me spoilea? ¿Es bueno lo que va a pasar o es malo? Si una pelotude, ni lo hago. Claro, voy a buscar personas. Ah, mira, acá hay. Tuki, tuki. Sí, se vengan para acá, loco. Ok, vamos a llevar una primero. A ver, voy a buscarlo. Primera persona. No, la perdí. No me la contés. Ey, es re difícil controlar a la cabra esta de mierda. No, dale, pa, no te escapes. ¿Pero cómo hago para que no se escape, gente? Cuando una vez que se levante, cuando lo dejo ahí o cuando lo dejo ahí no pasa nada. Dale, pa, vení. Ahí está. Ok, primera persona, pa. Ahora matamos a este que está de verde. Tuki. Lo agarramos. Vení para acá, bro. Ok, agarramos a ese, no pasa nada. Ey, me estoy... ¿Por qué me estoy quemando, boludo? No, no te mueras vos. Te tengo que sacrificar. Amigo, no lo puedo agarrar. Vos, vení. Ok, ahí está. Faltan dos más. Digo, tres más. No sé contar qué. Vení, bro. Pensé que era más complicado traer a la gente, pero no. En realidad es fácil. Yo me la compliqué solo, boludo. Ok, ahí está. Ah, dejamos a otro acá. Tuki. No, se paró. ¿Qué te pará, la concha de tu madre? No, que te estoy a punto de sacrificar. Ahí está. ¡Eh! ¿Cómo? No te la puedo creer. Si pones las cinco personas, te vuelves una cabra de miedo. Sí, soy una débil cabra ahora, boludo. What the fuck. ¿Otro ritual satánico? Estaba lleno de rituales satánicos en el mapa, viste. ¡No! Pelea. Listo, gané. La concha de tu madre. Ronda dos. Hola, Sprint. Solo quería decirte que soy su madre. Ronda tres. La concha de tu madre. Ronda cuatro. La concha de tu madre. Eres una cabra muy dura. Y obviamente, soy un puto demonio, boludo. Dale, no viene nadie más. A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Nada. Explotar autos. Bueno, está bueno el juego, pero... O sea, no sé qué... No sé cuál es el propósito. Creo que no hay propósito, boludo. Ir al espacio. ¿Se puede ir al espacio? ¿Cómo voy al espacio? What the fuck. Con una llave que está en el garage. ¿Dónde está el garage? Quiero ir al espacio, quiero ir al espacio, quiero ir al espacio. ¿A dónde están las llaves? ¿Estas? No, acá no hay ninguna llave. No, mirá, están hablando. Chupame la pija. ¿Esto explota? Sí, explota. Las azules. Ah, ¿estos son las llaves? Ok, las agarré. ¿Ahora dónde voy? Tenía que ir a un descampado. Al ovni. Ah, al ovni que fue en el otro mapa. ¿Me deja llevarlo al otro mapa, sí? Supongo que sí, si no, no me dirían eso. Es en el otro mapa. Ok. No, no lo traje. No, no me deja traerlo, gente. Es en el macizal. En el campo de batalla de cabra. Ok. Acá está, ok. ¿Dónde está la nave, amigos? ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? No vengo a pelear con nadie. Me vengo a ir de Latinoamérica. Al fondo del trigo. ¿Acá? No, no me la conté que se caen las piedras. No, estoy volviendo acá. No, se me cayó. Se me cayó la llave. No, no me la conté. ¿Dónde está la llave? Ok, acá esto es. ¡No, era esto! No puede ser. ¿Que ahora viene un ovni o algo por el estilo? ¿Qué va a pasar? Acá hay otro. ¿Qué va a pasar, gente? ¿Tengo que esperar o hago algo en especial? Bueno, me quedo acá. A ver. ¡No! ¿Y ese humo? Ese humo no salía antes. ¡No! ¿Qué es eso? Ok, me meto, ¿no? ¿Me meto? No puede ser. No puede ser. No puede ser, boludo. ¿Qué? ¿Qué? Estoy en el espacio, en serio. No te... No. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? Se terminó el juego. Me di vuelta el juego, boludo. Estoy en el maldito espacio, boludo. ¿Qué onda con esto? Amigo, salí del ATAM. ¿Para eso me va a chocar? ¿O qué onda? Cada vez se acerca más este asteroide, ¿no? No, parece que no puedo hacer nada más, gente. No, es que no puedo hacer nada más. ¿Y eso? ¿Papá Noel? ¿Qué? Amigo, cada vez aparece cosa nueva, boludo. Está Papá Noel bailando ahí, boludo. Nada que ver. WTF con este juego, boludo. ¿Qué mierda es esto, boludo?